Continuamos con Sonda Noticias y tengo algo que contarles, vamos a hablar de noticias de color, sí, porque en San Juan ya se está palpitando nuevamente este gran evento de la Expo Solidaria y para hablar en detalles sobre qué se trata, sobre lo que se espera, porque ya realizaron algunas intervenciones en diferentes espacios públicos de San Juan y queremos conocer los detalles porque este próximo mes viene cargado de actividades y con un gran evento, la Expo Solidaria. Y Diana Orguín, quien es coordinadora, que es dependiente del Ministerio de Gobierno, nos acompaña ahora coordinadora de ONG y Oculto. Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carolina? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo viene la preparación para la Expo. Bueno, la Expo Solidaria tiene dos etapas, por un lado un concurso de proyectos para las instituciones, que eso la inscripción cerró la semana pasada y ahora el escriban amador de gobierno está terminando de recibir los papeles de las distintas instituciones. A partir de la semana que viene y hasta el 7 de octubre la Comisión Evaluadora va a seleccionar 10 proyectos y de esos 10 proyectos van a pasar a la votación por parte de todos los sanjuaninos y las sanjuaninas, a través de las redes sociales del Ministerio y por supuesto en las redes del Ministro, Doctor Alberto Hensel. Entonces la Comisión Evaluadora a los proyectos les otorga un orden de mérito. El más relevante recibe 10 puntos, el segundo 9 y así. Con la votación de la gente reciben puntos adicionales. El que tenga más votos recibe 5, el segundo lugar 3 y el tercer lugar 1. Y el día 14 y 15 de octubre vamos a tener la feria de ONGs en el Parque Belgrano y ahí ese día, el día 15 de octubre, la escribana mayor va a abrir esos dos sobres y conoceremos cuál es el orden de mérito. Y las instituciones este año reciben el primer lugar medio millón, el segundo lugar 400, 300, 200, 100, 5 menciones de 75 y además el gobernador, el Doctor Uñac, ha dispuesto un fondo extraordinario de 2 millones de pesos para que se divida equitativamente entre todas las instituciones que formen parte de esta feria, más lo que recaudemos en la semana pasada estuvimos en Líper Libertad y mañana desde las 17.30 hasta las 20.30 vamos a estar en el Patio Alvear con distintos shows de artistas locales y cada sanjuanino o sanjuanina que se acerque colabore con 5, 10, 100, 1000, colabora con las instituciones pero también participa por sorteo de todos los negocios del Patio Alvear, así es que esto es como un círculo virtuoso, siempre lo decimos, porque además los proyectos están financiados con el aporte de empresas locales, entonces el sector público, el sector privado y toda la sociedad se une para beneficiar a todas las ONG que forman parte de nuestra provincia. Recién mencionabas algunos de los premios, montos importantes para estas grandes ONG de la provincia que realizan una gran actividad ante todos los años y que sin duda esta ayuda viene tremenda, ¿o no? Sí, sí, mira, bueno vos nos has acompañado en ediciones anteriores y sabes que los proyectos que se han seleccionado por suerte han perdurado en el tiempo, Poli Poli creó unas bicicletas que tienen al lado incorporada una silla de ruedas, entonces una persona con discapacidad, con movilidad reducida, tiene la experiencia de andar en bici, esa sensación del airecito en la cara como yo siempre digo, y eso inclusive ahora en el local que está en Sonda, que vos podés alquilar las bicis, tenés la opción de alquilar esas bicicletas para personas con discapacidad, Fundamé creó el primer banco ortopédico infantil, la gente de los bomberos voluntarios también creó un trailer para concientizar sobre incendios, que bueno, ahora lamentablemente está cada vez más en las noticias con todo lo que hemos tenido ahora en el valle y ellos van capacitando, no solamente en esto sino en prevención sísmica, en higiene bucal para los niños, es bastante grande la tarea que realizan y como decís vos, nosotros ponemos en valor todo el trabajo que hacen las instituciones y estos premios les sirven para poder seguir creciendo y para poder seguir ayudando a la sociedad porque en distintos sectores, salud, discapacidad, deporte, inclusión, lo que hacen es realizar un gran aporte a toda la sociedad, seguramente todos nosotros conocemos alguna ONG y para quienes todavía no han tenido la oportunidad, el 14 y 15 van a poder acercarse, saber cuáles son las instituciones que tenemos en San Juan y sumarse como voluntarios porque es muy importante eso porque es el mayor capital que tienen las instituciones. Claro, porque no solamente es el beneficio económico de estos 10 proyectos que se seleccionan, sino que también van a tener una visibilidad en las ferias todos los que se presentan, todas las ONG de la provincia. Tal cual, tal cual. Mira, en la última edición, 2019, claramente 2020-2021 por la pandemia no pudimos, pasó que primero que se unieron mucho las instituciones y empezaron a trabajar en conjunto y un caso muy puntual, un señor había estado con su nieto en el hospital y las paredes del hospital Cuboni las pinta, entonces parece un cuento. Gracias a eso, el niño disfrutaba de ir al hospital para hacer su tratamiento, por suerte está súper bien, pero el señor hizo una colaboración para el artista que donaba su tiempo para ir a pintar eso, entonces se generan unos lazos, se generan historias, se generan experiencias, que te digo la verdad, a nosotros nos llena de orgullo y sin desmerecer las demás actividades que hacemos en el Ministerio, a mí la Expo Solidaria creo que es la que más me gusta por todo esto que se genera, el cariño, la empatía y poder hacer que todos los sanjuaninos conozcan a las instituciones. Tarea difícil para los delegados elegir estos 10 proyectos, porque dentro de estos 10 hay muchísimos con beneficios realmente necesarios en la provincia. Tal cual, tal cual. ¿Quién compone esta delegación? La Comisión Evaluadora está representada por gente de la Universidad Nacional, la Universidad Católica, la Secretaría de Ambiente porque queremos que los proyectos sean sustentables y también que evaluemos el impacto ambiental, la gente del COPEJ porque vemos la vinculación con los ODS de Naciones Unidas, la gente de la Unión Industrial, la Fundación Banco San Juan. Son ellos los responsables de elegir a los 10 proyectos. Lili, nos comentabas que realizaban diferentes intervenciones, tanto en el patio alvear como en el shopping libertad. ¿Cuál es la recaudación? ¿Se puede estimar un número que han recibido? Mira, la semana pasada, gratamente, nosotros entregamos un ticket, entonces yo puedo calcular la cantidad de personas. Más de 270 personas colaboraron y digo más porque son 270 y pico los números que repartimos, pero mucha gente se acercaba a donar y no quería el ticket. Entonces, estimo que la donación que vamos a juntar por parte de la sociedad va a ser la más grande de todas las ediciones de la Expo Solidaria porque en ese momento una institución estaba presente y les pedimos que contara, ¿Viste? De que es Guerreros por la Vida, son los padres que trabajan con los chicos oncológicos. Entonces ella contaba, entonces cuando vos sabés a quién está destinado y con qué estás colaborando con tu donación, creo que es mucho más fácil poder acercarse. Además que, bueno, la conducción estuvo la gitana, Joffrey, que se abría a la puerta del Iper, te encontrabas con la gitana y si no colaborabas, la gitana hacía que la gente colaborara. Pero la verdad que creo que hay algo que nos identifica a los sanjuaninos es la solidaridad. Quedó demostrado en la pandemia, en el terremoto y en muchas acciones. Pero por eso te decía, creo que una de las cosas por las que más disfruto la Expo Solidaria es por ver esto, ¿no? El compromiso que tenemos todos para poder dar nuestro granito de arena para construir un San Juan mejor. Muchísimas gracias porque la verdad que es un placer poder compartirle a la gente de qué se trata la Expo, el trafondo que tiene este gran evento en la provincia de San Juan. Liliana Olguín, coordinadora de ONG y Culto, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por el espacio y por el compromiso que siempre tenés con las instituciones. Nosotros seguimos comentándole toda la información con respecto también al Ministerio de Gobierno porque hay novedades con la Red Tulum. Estuvimos hablando...